Música Bueno amigos que tal, yo soy Javier Mote y después de 5 días más o menos de retraso cortesía del huracán Irma por fin hemos podido llegar aquí al auto show de Frankfurt con la ayuda de Mercedes Benz, Mercedes AMG Son las 5 de la tarde del miércoles 11, 12, 13 de septiembre el show prácticamente se está acabando pero logramos el objetivo de llegar así que vamos a ver lo que Mercedes Benz tiene aquí en el auto show de Frankfurt que por cierto es enorme, si podemos dar la vuelta por allá vamos a ver este es apenas el edificio de Mercedes Benz y aquellos los edificios completos, diferentes marcas aquí los alemanes Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche tienen en realidad un auto show espectacular así que está lloviendo además así que vamos para allá adentro Bueno ahí recorrimos el stand de Mercedes Benz aquí en el auto show de Frankfurt, realmente impresionante para que se den una idea a algunos que han ido a algunos auto shows en Estados Unidos como el de Los Ángeles, Miami, Chicago es grande, Detroit también pero aquí el stand de Mercedes Benz es más grande de lo que ha sido el auto show de Miami por lo menos en los últimos dos años y después hay que ir al de Volkswagen, al de Porsche, al de BMW, al de Audi, todas las marcas alemanas y después el resto, aquí para en realidad ver el auto show de Frankfurt hay que pasarse 2, 3, 4 días para verlo en su totalidad y caminar mucho, así que aquí con Mercedes Benz vimos los debuts más importantes empezando por el Project One, este auto espectacular que tiene tecnología de Formula 1 para un auto de producción de verdad que va a estar en las calles van a ser solamente 275 unidades de ese modelo, va a costar más de casi 3 millones de euros cuando lo saquen a producción tiene más de mil caballos de fuerza y la tecnología verdadera que tiene el equipo de Formula 1 aplicada para un auto de producción así que Mercedes Benz se ha robado el show yo creo con este auto no hay ningún otro debut que sea tan espectacular como ese y además de eso vimos aquí la línea EQ la nueva submarca de Mercedes Benz que son autos eléctricos que van a tener más de 25 modelos no, perdón, más de 10 modelos para el año 2025 autos totalmente eléctricos algo como lo que hizo BMW con la submarca BMW i Mercedes Benz ya tiene los planes para hacer varios modelos eléctricos de la marca Mercedes Benz EQ y también de Smart que aquí estamos en el stand de Smart así que un debut espectacular con Mercedes Benz en el auto show de Frankfurt y de aquí vamos a ir al otro extremo de lo eléctrico que son los modelos EQ vamos a ir también a los modelos AMG que vamos a probar en una pista de carreras lo más potente, lo más espectacular que tiene Mercedes Benz en cuanto a autos deportivos como dije al principio nos costó mucho trabajo llegar aquí mucho tiempo el huracán Irma nos atrasó pero por fin llegamos y la verdad valió la pena todo el esfuerzo así que sigan por aquí que vamos a estar continuando con esta aventura Mercedes Benz huracán Irma en el auto show de Frankfurt vamos a ver Gracias por ver el video.